Me voy a las calles de la ciudad de Corba, ya lo tengo a nuestro compañero en Nahuel Granja. Hola Nahuel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Aquí estamos en el estudio romano porque ha habido novedades en esta tragedia que sucedió en la localidad de Uncativo donde murieron tres operarios. ¿Qué es lo que está viendo la justicia? Si esto fue un accidente o hubo negligencia por parte de los dueños de la empresa contratista. Aquí estamos junto a la doctora Romano, que le vamos a preguntar porque la última novedad es que hubo una imputación. Sí, así es. En el día de ayer el fiscal de Río Segundo dispuso algo que celebramos la imputación del titular de la empresa Hidrocentro Servicio donde prestaban tareas los operarios bajo la figura del omicio culposo agravado y lesiones culposas, que es lo que solicitamos oportunamente los creyentes, adelantándole también al fiscal que eventualmente de las constancias de auto y la investigación podremos también requerirle el cambio de figura por el dolo eventual. Vamos a ver cómo va tramitándose la causa y lo que va surgiendo de la investigación. Hay que decir que realmente es una investigación que está tramitando el fiscal Allant de una forma muy rápida, desde el interior, con colaboración de personal del Duarte, de la ciudad de Córdoba, de organismos en materia de seguridad y realmente se ha hecho muy rápido y es algo que estamos celebrando porque estos últimos años hemos tenido que vivenciar muerte de operarios por falta de equipamiento, por empresas tercerizadas, en forma de precariedad, sin los elementos de seguridad, sin los elementos de prevención y bueno, esto es un verdadero mensaje para los empresarios que más allá de que privilegien sus costos, sus situaciones económicas, deben respetar las normas laborales, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad que fue el motivo de la acusación, de la imputación del fiscal, la violación de las normas de higiene y seguridad y laborales, por sobre todos sus costos, tienen que privilegiar y preservar la vida, como lo dice la ley de higiene y seguridad nacional. Los escucha Chelo, equipo, la doctora Romano. ¿Ustedes tienen pruebas certeras de que hubo negligencia en esta tragedia que pasó en un cativo? Bueno, los querellantes hemos adelantado que entendemos que la figura del homicidio culposo que tiene que ver con la negligencia, la imprudencia, la impericia, el incumplimiento de las normas puede ser dejada de lado y eventualmente cambiara la figura de dolor eventual, por la temeridad, porque esto no se trata de una simple negligencia, un simple obrar fallido de esta situación, sino que ellos venían trabajando obra tras obra en una empresa que era supuestamente especializada, contratada por el municipio bancativo, porque eso también hay que remarcar, se trata de un municipio, una entidad pública que contrató a una empresa y lo venían haciendo sin ningún tipo de equipamiento, para descender nada más ni nada menos a una planta cloacal llena de residuos, de tóxicos, de gases miceláneos, que finalmente se probó en las autopsias, que ellos fallecieron como consecuencia de la inhalación de estos gases tóxicos, concretamente amoníaco, que fue lo que los llevó a la muerte. Y en una especie de misión suicida, porque no solamente no tenían los equipamientos que tienen que ver con las medidas de seguridad de equipos autónomos de aire, que también los equipos que tienen que ver con agarres, arneses, para no tener que estar socorriéndose uno tras otro y muriendo, que con arneses, con agarres, podrían haberse rápidamente rescatado a modo de polea y poder subir desde la profundidad que estamos hablando de 6 metros. Estamos hablando de un ancho de 50 centímetros y 6 metros, lleno de tóxicos. Una trampa mortal, directamente. Claro, porque iban a hacer concretamente una limpieza de esa planta, esa estación de cloacal, y bueno, la verdad que nos pareció desde el principio una situación sumamente grave cuando tomamos conocimiento que ellos venían trabajando como si fueran meros albañiles, en una obra común y corriente. Como elemento de seguridad constan simples barbijos, simples guantes, a modo del bañilería. Así que es impensable que una empresa pueda trabajar con obreros de esta manera, y la verdad que los coloca en la figura, yo entiendo como creyente, y lo he adelantado, y lo voy a sostener finalmente que en el avance de la investigación, a la figura del dolo eventual. Doctora, ¿me escucha la doctora? Sí, ¿cómo anda? Chelo Velen la saluda. ¿Cómo anda, doctora? Sí, la escucho. Un gusto. Bien, ¿cómo le va a usted? ¿Usted plantea el dolo eventual por que se tendría que haber representado la autoridad de la empresa, la situación que podía pasar, desde eso se agarra? Digo, ¿se debería haber representado la peligrosidad de exponer a los empleados a esa situación? ¿De eso se agarra usted? Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando de una empresa que trabaja hace muchos años, y en los allanamientos y de toda la investigación surge que no constaban con el equipo de seguridad alguno para realizar este tipo de trabajo para los cuales eran contratados. Así que, por supuesto, cuando me refiero a temeridad, lo decís muy bien, estoy hablando de la representación. Lo que lleva al dolo eventual, esta línea delgada entre la culpa grave y el dolo, que significa que se representan el riesgo, saben que puede pasar el hecho, y finalmente asienten en su resultado y siguen adelante. Se tiene que representar que los operarios pueden morir si no tienen las medidas de seguridad. ¿Ha habido comunicación por parte de los dueños de la empresa con la familia? No, no. Los titulares de la empresa nunca tuvieron conocimiento con mis clientes, contacto con mis clientes que están aquí, ni se pusieron a disposición, a punto tal, que me comentaban las clientes al inicio de nuestra representación, que se tuvieron que costear todos los gastos, y esto hay que decirlo muy puntualmente porque también hay una aseguradora de riesgo de trabajo, se tuvieron que costear todos los gastos de traslado porque ellos viven en distintas ciudades para poder prestarle el debido cepelio a su padre y todos los gastos de este tipo. Así que la verdad es una situación lamentable desde todo punto de vista. Doctora, muchísimas gracias. Ahí cierra el móvil en Agüe Granja, nuestro compañero. Muchísimas gracias. Sí, Chelo, aquí están las hijas de las víctimas de esta tragedia de un cativo. Bueno, esto no sé si sigue a ser un alivio para ustedes, pero bueno, están pidiendo justicia porque ustedes están seguras que fue en negligencia lo que pasó. Sí, fue... no, de parte de la empresa no cuidaron a los empleados y bueno, estamos muy conformes con la noticia que recibimos de que se haya imputado y que se esté haciendo justicia por nuestro papá. Gracias. Bueno, ahí está, Chelo, entonces este caso, por supuesto, resonante de esta tragedia en un cativo que decimos, ya podemos ir sacando la palabra accidente y reemplazarla por la palabra negligencia, que es evidentemente lo que ha pasado. Gran trabajo, Nahuel, te mando un abrazo grande, gran laburo como siempre mostrándonos y llevándonos toda la información. Un abrazo grande.